¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de el futuro de Lionel Messi. Escriban ahí, dejen sus opiniones a ver qué les parecen. Estamos con Roque, estamos con Juacito y estamos con Martín. Rage, ¿cómo anda Martín? Hola, hola amigos, bueno un placer, un placer que me sumen a este debate, a este delirio hermoso. ¿El futuro de Messi estará en otro equipo? ¿Dónde estará? ¿En otro lugar? Todo el mundo dice, Messi va a ir a Newell, no va a ir a Newell. Es imposible casi que Messi termine en Rosario, no podría vivir, el tipo no podría ir al chino a comprarse un paquete de pancho. Y pienso, ¿en qué provincia queda Rosario? Santa Fe. ¿De qué color es la camiseta? Roja y negra. Messi va a terminar jugando en Colón, a Messi le gusta la cumbia, ahí tenés los palmeras todos los días. Y encima tenés Pulga Rodríguez, imagínense Pulga y Pulga, es como tenés Pelé y Maradona del mismo equipo. Me acuerdo de Giovanni Hernández, aquel mágico que usaba, usó la 10 de Colón. Hay un estilo físico ahí, ¿no? Un poco de firulete. Se podría repatriar, no sé dónde estará, estará tomando cerveza en Colombia. Otro histórico en ese puesto, digo ahí soñando con Messi, algunos ex. El número 50 creo que lo usó Darío Cabrol, ahí paradito de enganche, repartiendo el juego. Está bueno, porque te juega un campeonato con ellos y al otro campeonato se va a Unión. Que va a estar dirigiendo Karol Madelon, como toda la vida de Unión, ¿no? Tiene una hija, una hija que se llama Madelon Madelon, no sé si sabiendo. No. Claro, la hija... Es un hijo de puta. Yo creo que Messi con ese dato va. No. Ese equipo es imbatible, ese equipo ya tiene un pase al Mundial de Clubes. Ya está en Dubái, Colón. Ya empieza la temporada en Dubái. Alguien debería pensar, ¿no? En el hincha de Colón, ese que lloraba con el himno del sabalero. Si le llegan a contar que va a estar Messi, el Pulga Rodríguez, Bastía, asistiendo a los de atrás. O sea, que el tipo ya está casi internado. Todavía no apareció la noticia famosa de Messi está buscando colegio en tal lado. Viste que siempre uno anticipa los pases porque ven que está buscando colegio para los hijos. Que Messi no esté buscando colegio para los hijos en Rosario. Es porque no va a venir a Rosario directamente o porque Mateo se paró y le dijo, mirá viejo, yo quiero ser influencer. A mí con la educación no me rompa los huevos. Yo quiero subir TikTok. Para mí, muchachos, Messi quiere hacer otra cosa. ¿Qué le faltó a Messi? Le faltó hacer las cosas que hacemos todos. Hacer muchas cosas de la vida que pobre él no hizo. Entonces agarró la crisis de los 30 y pico, de los 35, de los 34, de los 33. Andás a ver, porque viste, hay una crisis para cada año. Quiere masturbarse a escondidas de la madre, por ejemplo. Algo que no pudo hacer, ¿entendés? Entonces tiene que volver por ahí a vivir con la madre para esconderse en el baño y tiqui, 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 irse a Bariloche. No, 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 me voy a Bariloche. Abrió Rocket. Me voy un ratito, siete días a Rocket. Pegar unas vacaciones con amigos en Hessel. Se va Hessel, pero ¿qué se va? ¿Con los amigos de antes o se va con Suárez, con el Kun? Daniel Alves. Daniel Alves, que ya te arroba la previa, es divino. Ahí lo ponés en la peatonal, ¿sabés lo que garpa? En la guita que levantás. Empezar una carrera universitaria y dejarla a los seis meses. Por ahí a Messi arranca un cursito, no sé, quiere ser bromatólogo. Es lo que quiere hacer en su vida, recuperar la adolescencia perdida, recuperar esos veintitantos que no tuvo. Cargarla sube, ¿no? No debe tener sube, Messi. Yo tengo dos, me parece. ¿Tenés a Milcar ahí? Dame, a Milcar, dame, sí, dame, dejá tu sube ahí que se la enviamos a Messi. ¿Qué es lo que más le gusta comer? Asado, ¿no? La parrilla. Vos ves la foto que sube ahí en la casa con una super parrilla. Por ahí el sueño de él es poner un parripollo, no sé, o algo así. Y se le pasó el tren. Y digo, bueno, lo quiere poner ahora, que lo ponga, que se funda. Todo el mundo, todos los periodistas hablan de que Messi arma tal equipo, tal el otro. Y por ahí, Messi quiere ser DT. Hizo el curso, no nos dimos cuenta, no nos dijo nada. Hizo el curso por Zoom para hacer DT. Podemos jugar a ver cómo se vestiría, ¿no? Si es más la onda joguineta de Bielsa, o más un perfil Guardiola, Cholo Simeone. Y yo creo que está ahí al intermedio, ¿viste? Con la luz apagada, ¿no? Agarra una remera de Antonella, se pone las bermudas de Mateo, se pone las zapatillas de Thiago. Como que va ahí agarrando de a Puchito, ¿no? Creo que tenga un estilo definido. Ojo, pero ahí ese es su estilo, ¿no? Claro, por eso es que el Barcelona está haciendo una camiseta que es un delirio así de colores. Un camparache. Hacia una camiseta para Messi, bueno, qué sé. Una entrega de premios de Balón de Oro fue con un traje de Dolce y Gabbana. Y contaba que el día anterior, me parece que era la ceremonia, había almorzado con Dolce y Gabbana. Con Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Digo, claro, son dos personas y Messi almorzaba con ellos. Cuando él acaba de tener que almorzar con Juan Carlitos Priti y Rodolfo Managos. Messi, el otro día estuve revisando y ganó más de 300 millones de dólares. Digo, entonces 300 millones de dólares es casi el PBI de este país. No sé, yo traté de hacer la cuenta por el Dólar Blue y me da de error la calculadora. Messi, si quiere, puede ser presidente, puede tener un país. Digo, entonces no descartemos que el tipo un día agarre una isla y diga, bueno, esto es Mesilandia. Listo, ya está, el presidente. El gabinete de Mesilandia. Para mí Nico Vázquez. ¿Algún puesto Nico Vázquez le da? Nico Vázquez ahí como jefe de gabinete, seguro. Relaciones Exteriores lo pones a Mateo, que le cae bien a todo el mundo. Entonces ya ahí entras bien y así podés armar. No sé, ciencia y tecnología lo pones a Alcún, que ahora está extremeando, la tiene clarísima. Modernización hay que darle a Alcún. Seguridad lo pones a Tartey, que en hace 10 años le cubre los palos. Si Mendoza se quiere independizar y hacerse país. Digo, ¿cuántas Champions League no voy a cruzar? Ninguna. Entonces digo, ¿por qué Messi no puede independizar si yo soy de un país? El himno de Mesilandia, ¿cuál va a ser? ¿Qué le van a decir a Messi? No cantás el himno de Argentina, la recriminan hoy. ¿Qué le van a recriminar? Que no hagan tal himno de su país, de Mesilandia. Él es el dueño de ese país. Y un minuto de silencio puede ser por ahí el milimio. Sí, creo que se lo haría a Wos, ¿no? Que es medio, Messi se hizo fan de Wos. En otro equipo que creo que no tenemos que descartar por la habilidad de su presidente, y al estar Mascherano, digo, ¿por qué no caer en estudiantes, no? Bueno, viste que se habla mucho de la familia pincharata. Y en Barcelona tiene la sagrada familia, o sea que por ahí tampoco sería un mundo tan grande para él irse de Barcelona para ir a La Plata. Messi, ¿cuándo es bueno? Cuando mete diagonales de derecha al centro. Y en La Plata, ¿qué llevan las diagonales? En Tazabela, Taverón, Mascherano, Marcos Rojo, hay como mucho amigo de él. Tal cual. Messi es el número uno. ¿Y dónde juega el estudiante? En uno. Yo entiendo que le preocupa un tema, lo que está pasando con la escuela de dobles, ¿no? Suya. Está el doble brasilero, que lo vimos, ¿no? Con Roque en la Copa América, estaba tirado arriba de una caipirinha, estaba liquidado. El doble iraní, que es mucho más prolijo, le está preocupando el tema de los dobles. Está quedando sin doble, que tiene que ponerse su cabeza en esa organización. Quizá lo establece en Messilandia, ¿no? Y ahí establece la escuela de dobles para que lo dejen un poco en paz. Voy a aparecer la foto después cuando busquemos esto. Para mí Messi es grande, es Adrián Suar. Ricardo Montaner, dicen, también. Sin barba, es la más Montaner. Con la barbita canchera lo veo más Suar. O sea que podemos pensar en las tiras de Messi en el futuro. Está más de combustor en el equipo, por ahí. El tipo está ya pensando con esa visión. Gente buena onda, no sé, con Icardi y reviven el sin códigos, ¿no? Que ha hecho famoso Suar. O esos títulos medio polca, viste, medio... Qué lío que armaste, ¿no? Algo medio así. Sí, sí, sí. Digo, tampoco descartemos que Messi no se quede jugando en Europa, ¿no? Las vacaciones de Messi, ¿a dónde son generalmente? En isla, ¿no? Siempre se va a una isla y pienso, está en Barcelona. Tiene a Mallorca. En Mallorca tenés el equipo. Un low cost hoy te cuesta 30 euros. Por 30 euros y tiene la isla, un equipo. ¿Quién está en Mallorca? Lucas Romero, que es el sucesor de Messi. Ojo con Lucas Romero porque por ahí dale edad para que sea un tirito de Messi allá por los 20. Queríamos que se parezca a Maradona y ahí tiene. Esperemos que no se ponga una bincha de la frente y diga, lástima a nadie ahí con, no sé, con Suárez. Está el rumor que dice que va a ir a jugar al Manchester City, ¿no? Dice que Agüero lo invitó a jugar a Messi, pero Magdalena lo invitó a jugar al GTA. Esa partida en Twitch querían hacer. De hecho, hace poquito Messi se contó que se hizo una cuenta solamente para seguir Agüero. Que no nos sorprenda que veíamos el desembarco de Messi en el FIFA, pudiendo jugar él consigo mismo, decir, ven, acá me quería poner yo, ve San Paolo y que no soy falso 9, ve que soy 9. Y el usuario que tú utilizando, Messi, ¿alguien lo conoce? Porque imagino que no es Lionel Messi 10, por ahí tiene Carlos Verdura 4, que es yo. Me habían tirado uno, pero no sé si es que era Lepra 22. Pero descartamos que el Barcelona no sigue. No, pienso que el Barça también tiene futsal, si no me equivoco, ¿no? Ya que está cómodo la ciudad, por ahí quiere más tranquilidad, menos prensa y te pasa el futsal. Su sueño de ser arquero se termina dando ahí en el futsal, ¿no? Más chiquito el arco. El tema es las cámaras ahí, ¿no? Porque viste que dice que Messi es arquero, de la H la saca hasta con la Cho. Si vas a sacarla con la H, avisá y enfocamos para otro lado, hermano. Estamos transmitiendo acá para 30 millones de personas y nos da que saques el matraqueiro ahí y la saques con eso. Atajá con las manos, como atajan todos. O sea, ¿cómo sería el equipo de ese futsal, no? A Neymar lo trae. Ronaldinho tiene que jugar también. No sé si es el tema de cupo, pero Ronaldinho tiene que estar. Mucho brasileño. El rival, imagínate la bronca, chumbo, y empieza los tiros a pegarle en el pecho. De la única manera, te boludean por arriba. ¿Quién no ha jugado el fútbol 5? Y está en eso que te boludean, te la tiran por ahí, se hace el jueguito. Ahora te vas ganando, la concha de tu madre. Y es, sacas un chumbo y lo quemas ahí en vivo. Pero Neymar, el futsal, no sé si es un jugador para futsal. Porque, viste, el roce, al toque ya se tira y empieza, sería como una obra de teatro. Por ahí puede venir por ahí el tema de este Messi productor. Son amistades que sirven para otras cosas, quizás. No sé si para futsal. Digo, y es verdad que también que no todos los jugadores son para futsal, ¿no? Yo no me lo imagino a Mbappé en el futsal. Que la tira para adelante y ya se le agarró la concha. Me gustó el análisis tan ecléptico que hemos hecho. Y la gente va ahí a sumar sus teorías. ¿Cómo dijiste, Capocha? ¿Ecle? ¿Eclipse? La dije bien a Milgar porque la había anotado ahí en el pizarrón. Bueno, nos quedamos con este análisis. Le pedimos a la gente ahí que escriba, ¿no? ¿Qué le parecen estas teorías? Que le dé like a este video. También que se suscriba. Y dé la campanita, esa campanita que suena cada vez que todos los lunes y jueves subimos más videos en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha. Estamos con Juancito Roque. La invitación especial de Martín Reich. Les agradecemos. Y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano. Y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano.